En la sala de arte Las Condes se inauguró la muestra Vive Diseño, encuentro que reúne los productos de las firmas de diseño y arquitectura más destacadas del país. La actividad es organizada por la Municipalidad de Las Condes a través de su Corporación Cultural y Revista Ambientes y participan más de una decena de tiendas y estudios de diseño y arquitectura quienes exponen y venden sus exclusivos productos. El propósito que tiene es ayudar a las tiendas u oficinas de diseño a que puedan vender sus productos. Entonces aquí la idea es que lo que se expone tenga precio, tenga un valor determinado y efectivamente pueda ser comprado. Eso de que la gente pueda exponer todas las ideas y todas las cosas novedosas, lo encuentro buenísimo. Es bien atractivo, novedoso. Se ve que hay una línea acá en Chile que se está empezando a ver. La muestra Vive Diseño se encuentra bajo el alero de la Vinal de Santiago Diseño y se encontrará abierta hasta el 29 de diciembre en la Sala de Arte Las Condes, ubicada en Avenida Poquindo 3300, segundo piso, de lunes a sábado, de 12 a 21 horas. La entrada es liberada. La entrada es liberada.